Con 5G de Antel, antes de que esta flecha llegue al blanco, podés derrotar a tu oponente con precisión en tu juego favorito. Antel conecta a Uruguay con 5G para que vos te conectes con el futuro. Aprovechá la promo lanzamiento y disfrutá la máxima velocidad de 5G en tu celular. Antel, estamos para conectarte.